suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que para chavales como nos llegamos estamos aquí chicos de nuevo en The Hunt First Edition y vengo a despedirme vengo a despedirme porque chicos nos hemos quedado en 40 emblemas de los 95, o sea de los 100 que había en total, quedan ahora mismo 8 horas 13 minutos para poder cerrar el evento, pero vamos en 8 horitas yo no consigo 60 ni de coña, hay que hacer vídeos para Emilio ahora si que no me da tiempo, en este vídeo chicos quiero dar mi opinión personal del The Hunt First Edition a mi me ha parecido un evento bastante bastante bueno, que evento junta 100 juegos diferentes ninguno, ninguno, así que espero chicos que haya una segunda edición ponedme por comentarios que tal os ha parecido el evento del The Hunt ahora mira Dalpro, que pasa Dalpro mira, mira, Dalpro si ha llegado a los 60 enhorabuena hombre, enhorabuena oye por cierto, ponedme por comentarios también, cuantos emblemas habéis conseguido, os estaré leyendo todos los comentarios, mucha gente critica el evento y no sé por qué la verdad, porque por los juegos que hay, 100 juegos porque muchos juegos eran muy difíciles o muchos eran muy fáciles vamos a preguntarle a Dalpro que tal le ha parecido el evento que te ha parecido el evento Dalpro me ha encantado, ves, a él también le ha encantado a mi también me ha encantado, y a ti dámelo al evento si dámelo al evento, peguen un like al vídeo a mi también me ha parecido un evento guapo si tú eres de los que critican este evento pónmelo por comentarios dime por qué te has quejado de este evento por qué no te gusta el The Hunt First Edition por cierto, yo también opino que hay cosas malas en el evento por ejemplo, que den tan pocos días no puede ser que juguemos los 100 juegos en 15 días nada más este evento debería haber durado por lo menos un mes coño, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ha habido ahí movidas, ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah, vale, que alguien a coger huevos enhorabuena enhorabuena, hombre ole tú, ole tú a ver si puedo cogerlo no lo puedo coger tiene sus contras, ¿vale? como he comentado el tema de la duración del evento a mí me ha parecido bastante escasa espero que en próximas ediciones en un The Hunt Second Edition haya por lo menos más tiempo aunque sea, como dice por ahí 21 días pero no te puedes quejar después de ver mirar, mirar de juegos que ha habido ha habido un montón de juegos a cual más popular de hecho voy a mirar a ver cuál es el menos popular el de Warburg 3 madre mía pues como es el menos popular o de los menos populares voy a hacer una serie en Emilia Greenplay de estos juegos próximamente jajajaja mira por ejemplo Joka hola, hola, hola Joka tiene 100 madre mía, chavales hay peña con 100, ¿eh? nada mal con 40 nada mal con 40 100 madre mía, espectacular espectacular bueno chicos lo he dicho espero que haya una segunda edición por supuesto si hay segunda edición en este canal va a haber vídeos sí o sí la capucha te queda la booty, ¿eh? así que chavales ponerme por comentarios ideas para hacer en el Second Edition, ¿vale? muchas gracias a la gente que ha apoyado estos vídeos muchas gracias a los nuevos oye, por cierto en este canal va a haber game price ¿eh? estos guapos, guapos, guapos así que gracias por suscribirte bueno chavales nos vemos hasta la próxima chavales chavales chavales